¿Quieres emigrar? ¿Quieres irte a un nuevo país? ¿Pero quieres hacer las cosas bien? ¿Quieres evitar la menor cantidad de errores posible? Bueno, te invito a que te quedes a ver este video completo porque sí voy a tocar este tema de cuáles son los errores que puedes evitar antes de venir a Canadá y ya estando en este país. Yo sé que quieres empezar con el pie derecho, haciendo las cosas bien correctas para que en el futuro tengas muchísimos beneficios. ¿O no? Yo sé que sí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video en este canal. Yo soy Bren y el día de hoy... Ah, bueno, espérate. Antes de que continuemos. Y te menciono que por si tú no sabes más sobre mí, yo vivo aquí en Vancouver, Canadá. Yo sé, vas a decir, ¿por qué esta la tengo que escuchar? Bueno, yo te voy a hablar sobre temas relacionados a Canadá, porque me encuentro viviendo aquí, porque quiero compartir mis experiencias, conocimientos, las experiencias de otras personas y muchas cosas más sobre todo esto relacionado a Canadá. Mucha gente me pregunta, así muy general, de, oye, ¿sabes qué? Yo quiero migrar a Canadá. ¿Cómo le hago? ¿Qué? Hay que analizar cuál es tu perfil, cuál es tu experiencia, qué es lo que quieres. Hay que ver muchas opciones. Pero lo importante es que te informes con las personas correctas, en las páginas oficiales, en los lugares correctos. Porque pasa mucho que nos dejamos influenciar, nos dejamos llevar por lo que vemos en Facebook. Sí, yo digo, esta red social es buenísima y hay otras muy buenas, pero la información no es la real, no es la fidedigna. Mejor que informarse de la página oficial. Allá vas a encontrar, creo que la respuesta, muchísimas preguntas, así pero detallada, con paso A, B, C y todas las derivantes y variantes. ¿Ok? Yo considero que es muy importante tener un plan. Antes de, ok, quiero venir a Canadá, ¿cuáles son mis opciones? Ok, si tengo familia o no tengo familia, si tengo parejo, vengo solo a estudio, trabajo, programas pilotos. Hay muchísimas opciones. Entonces, sí siento que hay que analizar todas, fuentes correctas, investigando siempre las fuentes adecuadas. Y ya que tenga uno más claridad sobre las diferentes opciones y tienes dudas ya específicas, pero relacionadas ya con lo que tú tienes, necesitas, foca en ti. Ahora sí, considero que es muy importante, de verdad, que puedas pedir ayuda a un consultor, a un abogado, a una persona especializada, que tenga los certificados, las acreditaciones y los títulos correspondientes que te van a ayudar a orientarte referente a este proceso de la migración. Porque pasa mucho que queremos todo gratis. Yo lo sé. A mí me encanta tener todo gratis. ¿A quién no? Puede ser que nos perdamos, nos confundamos. Y lo importante es clarificarlo con las personas adecuadas. Así que yo te recomiendo que hagas tu plan. Ya que tienes tu plan, pregunte. Ya que tengas tus preguntas, investiga. Ok, ¿a quién le debo de preguntar? ¿A quién le voy a pagar, por ejemplo, una hora para consultarle estas dudas? Ok, ¿esa persona que le voy a pagar o que le voy a pedir ayuda sabe de este tema? Ok, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Cómo sé y qué es real que esta persona sabe de esos temas? También te digo que yo durante mi búsqueda encontré especialistas, consultores que daban consultas gratis. Entonces, hay muchas personas que a pesar de que tienen sus certificaciones, que han estudiado y todo, quieren ayudar a la gente y brindan esa información gratis. Entonces, si vamos a invertir, hagámoslo bien. No estemos gastando o regalando nuestro dinero. Y si me preguntas, ¿será que un abogado de inmigración me puede conseguir un empleo? Porque eso también me lo han hecho mucho, me han preguntado mucho. La verdad es que yo sé que no. Y te voy a dejar el link en donde una abogada de inmigración dice que ellos no te van a conseguir un empleo aquí en Canadá. Ellos te van a ayudar con los procesos. Los abogados de inmigración no, no, no. No, no te van a, no te van a encontrar un empleo. Ellos, esa no es su área. Ellos te van a ayudar con documentos, procesos y requisitos para que tú estés legal en este país. Porque sí me he topado con gente que se desahoga conmigo y me dice, Ay, es que yo le pagué a un abogado de inmigración y nunca me ayudó porque no me consiguió un empleo. Pues no, pues esa no es su chamba. Es imposible. Las páginas en las que sí puedes darte una vuelta, buscar información. Bueno, yo por ejemplo conseguí empleo desde fuera de mi país. Si no han visto ese video, se los dejo aquí. Yo les cuento en estos videos en donde yo encontraba información referente a los empleos que Canadá tiene, ¿verdad? Hay que investigar un poquito más y buscar mucha información. ¿Es una inversión de tiempo? Sí. ¿Vale la pena? Sí. Porque evitas caer en fraudes, evitas pagar a lo tonto, gastar tu dinero y puedes ahorrar más para luego hacer una inversión como corresponde. Ya sea estudios, ya sea viendo el tema de la residencia, ya sea para mejorar tu idioma, ya sea vía empleo. Hay muchas opciones, pero es mejor ahorrar ese dinero, investigar uno lo más que pueda, asesorarse con una persona adecuada y luego ahora sí ya invertir. Ok, y otro punto que les quiero contar es que hay que cuidar nuestro estatus legal. Es decir, hay personas que dicen, ay, fíjense que yo quiero llegar como turista y luego veo cómo consigo un empleo. Yo les digo que tengan mucho cuidado con esas cosas porque Canadá de verdad registra, sabe todo. Puede ser que tú te me hace una decisión ahorita que pienses no pasa nada o no me pasó nada, pero todo cuenta. Al final, si el día de mañana quieres obtener la residencia, eso va a considerarse entre la decisión de que si te la dan o no te la dan. Entonces, si desde el inicio llegas a este país haciendo cosas no malas, sino buenas que dan a entender cosas no tan claras con tu estatus o con tus objetivos, puede ser que genere mucha confusión con el tema de que el día de mañana tú quieres aplicar para tu residencia y entonces esto te perjudique. Entonces, invertiste tiempo, dinero, muchas cosas más que al final no te ayuden a lograr tu objetivo. Entonces, ten mucho cuidado con el tema de mantener un estatus legal siempre, en todo momento en Canadá. Todas las decisiones que hagas van a tener repercusiones buenas o malas. Y el hecho que tú no sepas o no estés informado de esto y no te excusa de las consecuencias. Me escuché muy seria, pero es la verdad. Y es importante que lo sepamos desde el día uno. Otro error muy común es, quieres venir a Canadá y solo tienes en la mente Canadá, 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 Canadá. Y ya. Y si ves tu proceso y ves la forma de llegar, pero no investigas nada. Si me he topado con gente que literal me ha dicho, no, yo no investigué nada, yo no sabía cómo era el clima, yo no sabía cómo es el rollo del transporte, el tema de la vivienda. Y llegan en ceros y la verdad, no te recomiendo que hagas eso. Ahí sí, infórmate de personas que ya están viviendo aquí. Escucha, experiencia de otros. O sea, ve buscando fotos, Facebook, hay así todas las redes sociales ayudan para conectar con gente que está en donde tú quieres llegar. Y te des una idea de cómo funciona la ciudad, cómo funciona todo lo que hay que hacer cuando estás ya aquí. Otro error es el tema del idioma. Por favor, que no lo cometa, que no te pase como a mí. Yo me frustré muchísimo con este tema del idioma. De verdad que no me dejó avanzar en trámites básicos y necesarios que tenía que hacer llegando, como tramitar mi tarjeta de crédito del banco, como obtener mi licencia de manejo. Ese tipo de cosas al final no las podía hacer, no podía obtenerlas, porque el inglés, el idioma no me ayudaba. Me perjudicó muchísimo, me frustré mucho tiempo. Entonces, que no te pase. Dale la importancia al tema del idioma. Desde antes de llegar, dale con todo. Otro error es que si crees que todo va a ser fácil, todo se te va a dar. Llegaste a Canadá y listo, ya. Todo perfecto, maravilloso. La verdad es que no. No, todo es color de rosa. Pasan muchas cosas en lo laboral, en lo emocional, en la adaptación, el choque cultural. Afecta muchísimo. Tal vez uno piensa o no le da la importancia de que te va a afectar. Y ni siquiera lo consideras. Pero la verdad es que sí. Ver que las personas se relacionan de manera diferente. Todo es completamente diferente. Nuevas reglas. Hay dificultades con algunos procesos. Canadá es un país de verdad como que muy lento y relajado con esto de los procesos. Hay proceso para todo. Entonces, esto te puede afectar. Y si tú piensas que todo va a ser fácil. Sí, ya estoy allá. Lo importante es que yo ya esté aquí y luego lo demás va a fluir. Nah. Lamento desilusionarte, pero las cosas no son así. Hay muchos obstáculos, muchos procesos que no tardan meses. No tardan un año. No tardan dos años. Pueden tardar más si tienes suerte. Mentalízate que te vas a enfrentar a muchos obstáculos, pero yo sé que tú puedes vencer todos. Cada uno de ellos con mucha paciencia, perseverancia. Y si la residencia es tu objetivo, tu meta, no lo olvides. Tenla siempre presente para que vayas hacia ellos. No intentar adaptarte. De verdad que yo he visto muchísima, muchísima gente de diferentes partes del mundo que siguen teniendo aquí sus ideas, sus pensamientos, sus costumbres de sus países. Y yo sé que es normal. Con eso crecimos. Es parte de nosotros. Pero no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos en nuestros países. Porque no estamos allá. Aquí, si que nada es como es, funciona como funciona. Es por todo lo que conlleva, ¿no? Sus reglas, sus procesos, mil cosas. Entonces, es importante aprenderlo, aceptarlo, adaptarse, desaprender cosas que aquí no nos sirven, no nos funcionan. Para que tengamos una mejor... ¿Cómo se puede decir? Para que fluyamos mejor. Para que este proceso de adaptación y de estabilidad, todo lo que conlleva ser un migrante, sea el de más fácil. No se tenga que sufrir tanto. No ahorrar. Ojalá. Esto es tan difícil. Una de las cosas que me pasó recién llegando era que yo veía que la gente aquí, de verdad, era tan fácil para todos gastar en café, en comida rápida, en tiendas, ropa, de todo. Comprar de todo. Y yo decía, porque ellos pueden y yo tengo que ahorrar. Y te da ganas de que, bueno, un celular cuesta... Si comparas el precio de un celular en nuestros países con la moneda que nosotros tenemos, con lo que es aquí, es mucho más fácil, por ejemplo, obtener un buen celular. O cosas referentes a la tecnología, etc. Entonces, te da ganas de querer tener todo. Pero la realidad es que tienes que priorizar. Saber qué es lo que quieres tener. ¿Cuáles son tus objetivos? Hay personas que dicen, no, pues yo quiero tener un carro. O yo quiero comprar una casa, un departamento. Cada quien es, cada persona es un mundo, tiene gustos e intereses diferentes. Pero, si desde el día uno prácticamente, si desde el día uno prácticamente estamos gastando todo lo poco o mucho que tenemos, pues va a ser muy difícil llegar a obtener eso. Que de verdad queremos. Y fíjense que también este tema de las tarjetas de crédito, el historial crediticio, el historial del banco. Y todo esto de las finanzas es muy importante y tiene mucho peso en este país. Puede ser que en nuestros países no era tal cual así. Aquí es diferente. Entonces, es importante aprenderlo desde el día uno. Ser conscientes de qué sí puedo, qué no puedo, hasta qué me voy a permitir. Creo que la palabra clave es planificar. Y con esto vamos a tener mejores resultados. Porque también he conocido gente que dice, bueno, yo me puedo dar el lujo de vivir en este lugar. Pero la realidad es que, ok, te puedes dar el lujo, pero vas a vivir trabajando y esclavo para pagar esa renta. Y lo importante es ser realista. Si en este momento no puedes darte ese lujo, espérate. Tal vez en el futuro sí. Es importante ser realista. Otro error que veo mucho en la gente, pero yo creo que son parte de nuestras costumbres, cultura, educación, es llegar con la mentalidad de, yo voy a ir directo a tener este tipo de empleo. Y de aquí no hay para menos. Pero la realidad es que a veces inclusive teniendo un trabajo que no hubieras tenido en tu país, aquí te puede ir mucho mejor. Puedes tener la calidad de vida que quieres. La estabilidad tanto económica, emocional, en todos los aspectos. Simplemente es estar abierto y tener esta disposición de hacer este tipo de empleo que no querías, sobre todo llegando. Les cuento que estoy en muchos grupos de Facebook, de latinos en Canadá o mexicanos en Vancouver, etc. Uno de ellos publicó su foto en donde dice, ay, yo en mi país era un profesionista. Yo aquí trabajo de Uber, pero tiene su Tesla. Cosa que nunca hubiera tenido en su país, incluso de profesionista. Yo te recomiendo que tengas una mente flexible. No te cierres. De verdad, nunca vas a volver a ser el mismo después de llegar a este país. Vas a aprender tanto. Vas a valorar cosas que las dabas por sentado. Puede ser que aprendas muchas cosas de ti sobre esto no es para mí, esto sí es para mí, estoy dispuesto a hacer esto, no estoy dispuesto a hacer esto. Es válido. Por el hecho de no estar acostumbrados al clima de este país, en específico a la ciudad en la que estés llegando, es importante hacerte el hábito de checar el clima todos los días. Revisa la aplicación del clima todos los días. Puede sonar chistoso, pero es muy importante. ¿Y ustedes qué error creen que me faltó mencionar en este video? Déjenme en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video, por estar conmigo platicando un ratito. Y antes de irnos, yo te quiero preguntar, ¿ya te suscribiste? Te invito a que lo hagas. Activa la campanita de notificación. Es gratis, no cuesta nada. Cada semana comparto contigo temas interesantes y de gran utilidad. Regálame un like por si este tema te ha interesado. Y nos vemos muy pronto. ¡Bye!